Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Ya estamos de regreso con más información. Bienvenidos a aquellos que recién nos sintonizan. Comenzamos ahora con lo que hemos prometido. Los integrantes de la mesa final de esta cuarta edición de la Madero Poker Summer Cup. Segunda edición de lo que es la Madero 2K. Ahora sí, testimonios de los finalistas. Haceme un breve resumen de cómo viviste esta Madero 2K. Bien, la verdad que fueron dos días re lindos porque pudimos pasar el primer día al segundo día, que es el día más importante. Así que contento igual. ¿Cómo llegaste a la mesa final? Lleguémos directamente a la ficha con 35.000 fichas más o menos del primer día. Y después, bueno, fui sumando de a poquito y bueno, llegué a estar en la mesa final. ¿Cuál fue esa última mano? Que te dejó eliminada. Y estoy como en primera posición, ¿no? Y bueno, ya con Nuevo Diamante tenía 90.000 fichas, me parecía que era la oportunidad para ponerla. Y bueno, las puse todas y bueno, acá estoy, hablando ahora. Súper bien, un torneo bastante bueno. Es mi primer torneo del circuito. Muy contento con una primer mesa final y bueno, hice lo que pude. Estuvo muy dura la mesa final, llegar, pero muy contento. Bien, ¿qué te pareció el nivel de jugadores que hay acá en Madero? Ya que me decís que es la primera vez, ¿no? Que jugás. Sí, primera vez en el circuito y conozco a muchos por la trayectoria que tienen. Conocido a muchos jugadores de acá, Argentina. Y realmente muy bien, muy buen nivel. Me gustó, me divertí mucho. Y más que nada ganar mucha experiencia y eso, más que nada. Contanos, ¿cómo fue esa última mano en la que quedaste eliminada? Bueno, open race de posición temprana, un call y tengo dama nueve de diamantes. Es mi mano favorita y fue a buscar el momento. Prácticamente voy a jugar la mano pensando que tiene un par. Y bueno, tiene un as diez que es un flip. No me gusta el flop, voy a punto y punto de escalera. Él se doble en cuarta y en quinta un tres no me da la mano. Pero me voy contento igual. Estuvo lindo el primer torneo que jugué acá y buena la experiencia. Estuvo muy lindo, agotador porque mucho tiempo. Pero me divertí, estuvo muy bueno. Muy linda la mesa, muy buena la gente. Contanos cómo fue esta mesa final. Estuviste chip líder. Por un momento contanos un poquito cómo se fue desarrollando. Sí, mis fichas eran bastante sub y baja. Estaba chip líder, bajaba, subía, bajaba, subía y bueno, estuve unos cruces feos. Algunos gané, otros perdí. Muy buena la mesa final. Divertido. La verdad que es lo que más importa. Contanos cómo fue esa última mano en la cual quedaste eliminado. Subo, medio un pocillo, AJ Sweet. Se juega. Gustavo Morales. Me cubría por mucho. Yo venía de perder una mano fea. Hacía un par de manos y bueno, me llega de fold, pienso. El pozo había 100, yo tenía 200 atrás. Si foldeaban me quedaban pocas. El average estaba a 400 y pico y se me iba a complicar. Lo noté que jugaba muy rápido. Me pareció que no tenía tanto. Pensé que era un flip o hasta iba ganando. Y bueno, no se dio. Volvió la Jota al flop y después en el turno la dama. Y nada más. Así pasaban las palabras de algunos de los finalistas de esta mesa que tuvo la Madero Poker Summer Cup. Esta es la primera parte. Estaremos con una segunda más adelante con el resto de los integrantes. Seguimos con más información. Dejamos la Argentina por un momento. Viajamos a Francia porque allí se está desarrollando el European Poker Tour de Dubil. Ya se llevaron a cabo los dos días. Uno, el día uno A y el día uno B. Hoy comenzó el día dos, pero vamos a repasar las dos primeras jornadas. El European Poker Tour de Dubil está en marcha y con grandes figuras internacionales. El primer día registró la cantidad de 339 jugadores en el que participaron rostros bastantes conocidos, como el campeón del Main Event de la World Series of Poker de 1998, Scotty Nguyen, el campeón del European Poker Tour de Dubil 2011, Lucien Cohen, los Poker Stars Team Pro, Victor Blom, Lee Bory, Bertrand Gros Pellier y Vanessa Rousseau. En el segundo primer día del Main Event también hubo nombres muy importantes y en esta ocasión el número de jugadores ascendió a los 550, superando ampliamente a la primera jornada, dando un total de 889 participantes. El día dos de este certamen reunió a 556 jugadores y afortunadamente entre ellos estaba el argentino Nacho Barbero, codeándose con los mejores del mundo. El francés Amir Salani es quien finalizó chip líder global en la primera jornada con 191.100 puntos. Cuando el registro oficial de jugadores había finalizado en el día 1B, se pudieron conocer los números de este European Poker Tour. Gracias a los 889 jugadores, se generó un pozo en premios a repartir de 4.267.200 euros. Tan solo los primeros 128 entrarán en cobros. El primer clasificado se llevará 875.000 euros, tan solo 5.000 menos que el ganador Lucien Cohen el año anterior. Esto es lo que sucedió en los dos primeros días del European Poker Tour de Duville de Francia. Estaremos saltando con lo que suceda hoy en el día 2 y por supuesto atentos también a la representación argentina con Nacho Barbero. Continuamos con más información. Este caso tiene que ver con Fultil Poker, esta información, porque hace algunos días se había hablado de que Chris Ferguson podría entorpecer las negociaciones, pero finalmente esto no es así. Y hay muy buenas expectativas del grupo Bernardo Tapie para la reapertura de Fultil Poker. Vamos a ver el informe. El pasado 24 de enero se llegó a un acuerdo entre los propietarios de Fultil Poker y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que el grupo Tapie pudiera proceder a la compra de la sala. La operación rondaría los 80 millones de dólares. El grupo francés especulaba con que el próximo 1 de marzo Fultil Poker estuviera en funcionamiento, aunque esto parece casi imposible para esa fecha. Pese a ello, el grupo está en conversaciones con la Alternate Gambling Control Commission para la recuperación de su licencia de juego online. Algo que ha facilitado la operación ha sido la retirada de la demanda civil por parte del Departamento de Justicia interpuesta contra Fultil Poker. De esta forma, los nuevos inversores quedan exentos de toda responsabilidad legal, lo cual no exime de mantener los procedimientos judiciales contra los propietarios Howard Lederer, Chris Ferguson, Ray Fords y Ray Vitar. El plazo que tienen para presentar alegaciones sigue siendo hasta el próximo 19 de marzo. Por otro lado, también han sido desmentidos los rumores sobre que Chris Ferguson intentaba dificultar la operación. Su abogado Ian Imrich aseguró que la información sobre su cliente es falsa y que contiene múltiples errores. Hasta el mismo Loren Tapie, director general del grupo inversor, ha despejado todas las dudas sobre las versiones de Ferguson. Además, habló sobre la puesta en marcha de la sala. El proceso está a punto de terminar y a menos que haya sorpresas de última hora, esperamos cerrarlo a fines de febrero. Y aseguró que aunque aún hay mucho trabajo por hacer, si todo va bien, Fultil Poker podría volver a abrir sus mesas el próximo 1 de marzo. Así están las cosas hoy por hoy, el día de hoy, con Fultil Poker, el grupo Bernardo Tapie y las autoridades americanas. Y esperemos finalmente que todos los jugadores puedan recibir la muy buena noticia de que Fultil Poker abre sus puertas nuevamente. Dejamos de lado la información por un momento, porque ahora, antes de ir al bloque, es turno de la agenda con los torneos. El 18 de febrero se estará llevando a cabo el Texas Challenge en el Club de Póker Melincue. El costo de inscripción de este torneo es de 700 pesos. También el 18 de febrero, pero en el Casino Santa Fe, se estará llevando a cabo el Poker Summer y tendrá un buy-in de 1.100 pesos. Y para finalizar, los días 25 y 26 de este mes, tendrá lugar la cuarta fecha de la City Center Summer Cup en el Casino de la Ciudad de Rosario. El costo de inscripción, 2.000 pesos. Este bloque fue auspiciado por Casino Puerto Madero. Cuando estemos de regreso, estaremos repasando los finalistas que quedaron de la mesa de esta Madero Póker Summer Cup 2K y también mucha más información. Pequeño corte, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!